... Bueno, queremos nosotros señalarle a la opinión pública regional que esta es una tarea que hemos emprendido como comuna respondiendo a un requerimiento que la comunidad tenía por muchos años, habíamos hecho ya un estudio en el año 2010 con la Universidad Austral de Chile, más otros estudios que hemos estado realizando en la última década para justamente poder entregar educación técnica superior en la comuna de Frotillar. No habíamos logrado que las instituciones privadas como el DUOC, el INACAP pudieran realizar una inversión de infraestructura en Frotillar y poder entregar las carreras porque claro para ello probablemente no era rentable. Y por eso damos la visión de la Presidenta de la República de poder construir un CFT estatal por región, donde el Estado que hace la inversión, el Estado que financia el funcionamiento del CFT claramente cambia, entre comillas, la correlación, verdad, en el fondo y las oportunidades que pueden tener las comunas para poder efectivamente lograr el objetivo. Esto, digamos, en el fondo, nosotros estábamos a la expectativa, estábamos a la espera que pudiera concretarse porque efectivamente la Presidenta lo anunció el año pasado, envió el proyecto de ley al Parlamento, el Parlamento aprobó el proyecto de ley para que se haga realidad los 15 CFT, uno por región, y recién, recién, dice que la comunidad regional tiene que saberlo, recién el 18 de agosto, es decir, hace dos semanas atrás, los municipios tuvimos la posibilidad de tener acceso a las bases que fueron publicadas desde el Gobierno regional haciendo un llamado a todas las comunas que quisieran postular, verdad, a hacerse del CFT, lo pudieran hacer sobre la base, verdad, de un formulario donde se establecía una cantidad significativa, antecedentes que hay que presentar para justamente poder entrar en la postulación. Por lo tanto, nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, a la vez de estar clara las reglas del juego, las bases de licitación, hemos, un equipo, digamos, de profesionales, digamos, y académicos, nos hemos puesto a trabajar a donores, no hemos invertido ni un peso, verdad, del municipio, ni necesito privado para poder levantar la propuesta que ha sido levantada por la comunidad frigarina con todos los apoyos que yo he manifestado. Con el apoyo prácticamente unánime, digamos, del Consejo Municipal, me acompañan aquí los concejales, don César Cunoquero, la señora María Gallardo, doña Patricia Velázquez, don Luis Espinosa, don Pedro Gallardo, que están con nosotros igual en esta tarea, junto también a la Porta Impulín, muy importante la Fundación PLAE, que estuvo trabajando junto al DAEN y el propio alcalde, estuvimos trabajando en la propuesta, digamos, las últimas semanas, y hemos llegado justamente a cumplir hoy día el objetivo. La convocatoria, de verdad, se abrió el 18 de agosto, repito, se cerraba justamente hoy día, 31 de agosto, y estamos en el plazo legal para poder entrar, digamos, a competir. Este CFT, digamos, no está y no debe estar predeterminado. Independiente de que hay algunos que hayan tenido información privilegiada anteriormente para poder, como ellos señalan, trabajar, lo que nosotros hemos hecho es cumplir con la ley. El marco legal señala, la verdad, que una vez abierta la licitación recién, uno puede entrar, de verdad, a invertir recursos municipales, a invertir tiempo de los funcionarios municipales o de los profesionales para trabajar en una propuesta. No podemos estar nosotros trabajando, de verdad, sobre la base de supuestos, y eso creo que es un mínimo de seriedad que debe tener la Administración Pública. Y ahora, de verdad, le corresponde al Comité Técnico Regional evaluar las propuestas, y tenemos entendido que hasta este minuto han llegado tres propuestas, la de Burranque, la de Yanquibu y la de Futillar, tres comunas, por lo demás, relativamente cercanas en torno, digamos, al tema geográfico, pero cada propuesta tiene su propio mérito. Y lo que nosotros hemos hecho como Municipalidad de Futillar, con toda la comunidad que está detrás de nuestro, verdad, es, en el fondo, argumentar, de acuerdo a lo que se nos pedía, verdad, efectivamente, en cuanto a la información que este concurso, digamos, en el fondo, considera relevante para tomar la decisión final de qué comunidad va a ser la sede. Nosotros creemos que tenemos las mejores condiciones para hacerlo, tenemos, verdad, una trayectoria en materia de formación técnica reconocida a nivel nacional y a nivel regional a través del Liceo Industrial Chino-Alemán de Futillar, donde hemos formado a cientos, por no decir miles, de jóvenes de cerca de 10 comunas de la región de Los Lagos, y antes también de lo que era, digamos, y hoy día es, digamos, la región de Los Ríos. Tenemos, por lo tanto, en el fondo, una trayectoria también a través del Liceo Ignacio Carrera Pinto. No estamos improvisando, verdad, en el fondo, en materia de formación técnica. Son más de seis carreras que están validadas y que le entregan hoy día trabajo a muchos jóvenes que están en el sector productivo aportando, digamos, en el fondo al desarrollo regional y creemos que esos jóvenes, verdad, que estudiaron antes y que están estudiando ahora merecen una continuidad de estudio. No se puede inventar, verdad, un CFT solamente por el capricho de una u otra persona. Los CFT nacen sobre la base de que efectivamente haya antes una trayectoria educacional como la que tiene Futillar y nosotros esperamos que, así como han ido por tantas décadas jóvenes a estudiar a Futillar, la educación media, técnico y profesional, puedan también ir, verdad, de aquí en adelante, jóvenes de distintas comunas de la región de Los Lagos y de otras regiones cercanas, verdad, también estudiar a Futillar y un CFT que hace el Estado. Así que estamos tranquilos, estamos dentro de los plazos legales, lamentamos las descalificaciones, lamentamos las mentiras que se han señalado porque nosotros hemos trabajado de forma seria, responsable, tenemos los estudios y creo que eso ahora, digamos, también es nuestra postulación. Esto requería, verdad, esto es una alianza público-privada. Por eso vemos en el fondo el hecho que hayan fundaciones que están detrás de nuestro, la fundación, por ejemplo, PLAE, como lo decía recién, la fundación Bustaki, verdad, la fundación Chile, verdad, entre otras dos fundaciones más que todavía nos respaldan, son cerca de cinco fundaciones que están detrás del proyecto. Tenemos respaldo de universidades importantes, verdad, hemos tenido una relación siempre y previamente con la universidad de la región para darle espacio, digamos, a los jóvenes también que se están formando en las universidades para que tengan campos de práctica, pero también hemos hecho estudios con las universidades, estamos trabajando permanentemente con ellos. Nos respalda la Universidad Católica de Chile a través del programa Puente UC, que está trabajando con Futillar ya no los últimos cuatro días, verdad, como dicen algunos, estamos trabajando hace años, en el fondo, para consolidar el desarrollo de Futillar en todos sus aspectos. Y a la vez también tenemos apoyos tan importantes como la Universidad de Harvard, que en el fondo nos ha prestado también su, en el fondo, apoyo a esta postulación, al igual que importantes académicos, verdad, en el fondo, como el señor Allente de la Universidad de Chile, entre una cantidad relevante de empresas, verdad, en el fondo, de distintos ámbitos, verdad, en el fondo, también regional. Agradecemos el apoyo de la ONG Canales, que reúne un sector muy importante del empresariado de la región de Los Lagos, que están preocupados, ellos por muchos años también, en lo que es la formación técnica de estudiantes, que tienen vinculación con una cantidad relevante, repito, de empresas y más de 40 liceos técnicos de la región de Los Lagos. Por lo tanto, esto no es una propuesta, como algunos pretenden, digamos, hacer creer improvisada. Una propuesta que tiene sentido, que tiene fuerza, que tiene los pies bien puestos en la tierra, verdad, y que obese a una necesidad de desarrollo de la región, no solo de nuestra comuna. Y que, por lo tanto, esperamos que este comité técnico regional, verdad, que va a hablar de la propuesta, que está encabezado por el intendente regional, que está constituido por el Ceremi de Educación, de Economía, de Trabajo, del Vector de Corfo, que tiene el representante de la CUT, de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, un representante de la Universidad de Los Lagos, entre otros, sea un comité que actúe sobre la base de la objetividad, de la transparencia, verdad, y de la seriedad en la evaluación de la propuesta, que nosotros confiamos, porque se pone en juego, justamente, la credibilidad, sobre todo, de las autoridades regionales. Yo creo que el intendente regional tiene una gran prueba de fuego que pasar en esta etapa, de justamente, de hacer una evaluación objetiva de la propuesta, para entregarle a la comuna que, efectivamente, reguna las condiciones que establecen las bases de licitación, en el fondo, de la sede de este CFT estatal. Así que, no a las presiones políticas, no, en el fondo, a los que creen que son dueños, digamos, en el fondo, de la verdad, sino que, más bien, verdad, respetemos la trayectoria educacional, respetemos, verdad, en el fondo, la propuesta que se han presentado, y nosotros no nos enojamos porque haya presentado Yanquibu y su propuesta de Burrán, que es todo lo contrario. Está bien que lo haga, pero creemos que, con todo cariño, con mucho respeto, verdad, nosotros, verdad, queremos tener las mejores condiciones para poder quedarnos con la sede del CFT, así que esperamos que el gobierno y de esta comisión, este comité técnico regional, evalúe bien, verdad, y tome una decisión objetiva que nos deje a todos conformes, a la gente de Yanquibu, a la gente de Burranque, y a la gente de Frutillari, que sea algo muy transparente. Aquí está en prueba la transparencia, justamente, de esta decisión. Una muy buena idea de la Presidenta, crear CFT, digamos, estatales, gratuitos para los estudiantes, digamos, en el fondo, de educación técnica superior en las regiones. Aplaudimos, en el fondo, la iniciativa de la Presidenta, y esperamos que nadie ensucie una buena iniciativa de la Presidenta, verdad, con maniobras, en el fondo, para poder presionar y quedarse, digamos, a la mala con un CFT, sino que sea el mérito de cada comuna lo que permita finalmente definir quién es la sede. Tenemos dos terrenos que pusimos a disposición, digamos, en el fondo de este proyecto. Uno, verdad, que está en el sector de la población Bermud, que tiene propiedad municipal, es cerca de una hectárea, que tenemos los títulos de dominio, que están inscritos como corresponde en el consagro de las raíces, no son voladeros o luces, y otro terreno que tenemos también en lo que es la proyección de la avenida sin cumbalación, donde igual tenemos, verdad, una zona para construir un conjunto habitacional, y donde también el Servio nos señala que podemos nosotros, en ese terreno, que es municipal también, que está inscrito en el municipio, dejar una zona, digamos, para equipamiento educacional, que es clave también, importante, en los proyectos, digamos, de vivienda. No solo hay que construir viviendas, plazas, también, verdad, que hay que acercarle a la gente, justamente, equipamiento educacional, y claramente eso dice relación con la línea de financiamiento que el propio Servio realiza cuando, en el fondo, adjudica también los subsidios de vivienda en los comités que postulan. Así que estamos con dos terrenos, y nosotros, por supuesto, estamos claros que son dos terrenos de la municipalidad de Frutillar, con título de dominio inscrito, verdad, y no voladeros al uso de terrenos que, finalmente, probablemente, quizás en la práctica después, no van a poder, en el fondo, construirse nada, porque probablemente no tienen la capacidad ni las condiciones legales para poder construir, verdad, en el fondo, una infraestructura tan relevante como este CFT que hay que construir en la región de Los Lagos. La verdad es que el CFT de la región de Los Lagos es de toda lógica que esté ubicado en Frutillar, dada la trayectoria educativa y la gran, en el fondo, fuente de prestigio que tienen nuestras instituciones de nivel técnico medio. Hay muchos estudiantes de toda la región que vienen a estudiar en nuestros liceos técnicos y tienen un nivel de desempeño superior al promedio nacional. Más del 80% de los alumnos, por ejemplo, del LICHAF, son alumnos que egresan de la carrera y la terminan, a diferencia del promedio nacional que es bastante inferior. Además, Frutillar reúne las condiciones tanto geográficas, equidistancia con las dos ciudades más pobladas de la región, distancia de la capital regional y condiciones insuperables de accesibilidad que nos sitúan como una comuna en primera opción. Por otra parte, en la comuna convergen una serie de actores que están apoyando la propuesta, tanto del sector productivo, social como público, que dan garantías de una verdadera integración vertical, como la Presidenta lo mencionó, no es verdad, en su discurso del 21 de mayo e instruyó específicamente para la bajada del reglamento. De manera de permitir que los estudiantes tengan un diseño de carrera profesional técnica que esté acorde a las necesidades de empleabilidad de nuestra región. La región hoy contiene un cuadro de educación técnica profesional que está desajustado a la realidad de la demanda laboral y el capital humano, por lo tanto, que se está formando en la mayoría de los centros de formación técnica no está alineado con las necesidades, generando una frustración y una trayectoria educativa que no termina en empleo. Por otra parte, la propuesta es muy consistente en lo metodológico, muy sintética, viene, como decía don Ramón, de un trabajo ya de muchos años, ya en el 2010, hizo el primer estudio para generar las condiciones para un centro de formación técnica profesional en ese entonces privado, no existía la iniciativa pública y contamos en el proceso de elaboración con el apoyo de los actores que necesitábamos, vale decir, sector público, muchos municipios adhirieron al proyecto a nivel regional, todo lo que hemos visto hoy del apoyo del Consejo Municipal, por supuesto, y también el sector privado, gremios empresariales, principales, en el fondo representantes de los ejes del desarrollo productivo de la región y a nivel nacional también, están apoyando a frutillar como el lugar que garantiza gobernabilidad municipal, es importante el carácter de estabilidad del gobierno local y a la vez una consistencia en su propuesta metodológica. Por otra parte, contamos con el apoyo de importantes instituciones a nivel nacional e internacional, la Universidad de Harvard ha manifestado que quiere colaborar con nosotros, no sólo con una carta, sino que acompañándonos en el diseño, propuesta y ejecución definitiva y puesta en marcha del CFT para incorporar al capital humano avanzado de mayor nivel a nivel mundial que es el que tiene la Universidad de Harvard. A nivel nacional contamos con apoyo de universidades regionales y la Universidad Católica de Chile que trabaja con nosotros hace más de dos años en el marco del convenio que tenemos Fundación Plades y la Universidad Católica. Contamos con el apoyo de los sindicatos, las fuerzas vías de la comunidad, por lo tanto, este es un proyecto que en lo metodológico y técnico podría atreverme a decir cumple con las exigencias, pero más aún cumple con una asociatividad y un nivel de integración vertical que es lo que la Presidenta busca para estos 15 años nuevos centros de formación técnica que amplíen el horizonte a nuestros jóvenes. Bueno, nosotros en el Consejo como votamos sabiendo de que Frutillar estratégicamente en la región es el núcleo central geográficamente. También nosotros apoyamos 100% las decisiones del alcalde en este tipo y la comunidad también. Nosotros creemos que el CFT en Frutillar nos da un impulso educacional total. Somos tan fuertes y tan poderosos como cualquier comuna y espero que en esta decisión sea arbitraria, no nos pegue el tema político que reine por sobre las cosas personales más que lo que necesariamente necesita la comuna. Bueno, primero que todo esto no es un tema que nació por la propuesta del 18 de agosto. Yo, que soy la concejal que ha estado por tres periodos aquí, es justo decirlo que en el primer periodo cuando asumió Don Ramón Espinosa y cuando también asumió en mi calidad de concejal nosotros comenzamos a trabajar una propuesta y se invitaron a las instituciones a dos instituciones como INACAP y otro instituto profesional a que fueran a la comuna porque nosotros queríamos reforzar de alguna manera todas las áreas que eran del tema turístico y gastronómico y esto nos dio frutos debido a que como no teníamos espacio ni teníamos local solamente existía en ese tiempo el liceo industrial la posibilidad de hacerlo se ofrecía solamente a expertino y la verdad que no tuvimos el interés que nosotros creíamos en estos institutos profesionales y hoy día ¿por qué hay que apoyar? porque nosotros somos una comuna que ha crecido en estos últimos 10 años mucho más de lo que había crecido en años la comuna de Frutillar hemos aumentado de población tenemos dos liceos técnicos profesionales que requieren además muchos jóvenes seguir estudios superiores y seguir estudios superiores además gratuito y porque además somos una comuna que estamos muy cerca muy cerca de Puerto Vara cerca de Yanquihua cerca de Puerto Octay entonces no somos una comuna alejada del resto ni podemos y tenemos hoy día un terreno adecuado y tenemos la infraestructura tenemos una una comuna con todas las comunidades y las comunicaciones de que se exigen el día de hoy así que el día en que se nos planteó a nosotros la posibilidad de poder apoyar esto absolutamente cuando uno es concejal y es elegido por la comuna lo que debe hacer es apoyar a su comuna y eso es lo que estoy haciendo yo aquí y es por eso que estamos acompañando al alcalde bueno yo pienso que es muy necesario que este centro de formación técnica debería también estar en frutillar ya que tenemos una comuna que ha crecido y sigue creciendo también muchos jóvenes salen fuera de la comuna ¿cierto? a emprender otra carrera y ¿por qué no en frutillar? por eso nosotros votamos a favor en consejo municipal que tuvimos recientemente y yo creo que todas las comunas yo creo que es necesario también pero yo creo que no podemos darle nosotros la espalda a nuestra gente a nuestros jóvenes de nuestra comuna y yo creo que es tremendamente relevante sería a que tengamos un centro de formación técnica en nuestra comuna yo sé que es muy necesario para nuestros jóvenes y para todas las personas como ustedes también un centro de formación técnica en la comuna de frutillar bueno primero que nada yo quisiera decir algo histórico frutillar siempre o la comunidad de frutillar siempre ha estado preocupada de estos temas y partimos ya con el bosque de la universidad de la universidad de chile después el centro de agronomía de la universidad de chile el el liceo industrial son todas iniciativas que de alguna manera la comunidad las impulsó y hoy día con mayor razón hemos pensado que esta iniciativa debiéramos apoyarla como son iniciativas regionales creemos creo que de alguna manera estamos en un punto equidistante entre Osorno y Puerto Montt quizás si tiene un incentivo turístico la cuenca del lago Yanquiwe debiéramos impulsarla frutillar también es el centro y todos los días desde frutillar sale un montón de niños a estudiar afuera que si ellos pudieran retornar a sus lugares de donde ellos viven obviamente que también sería super interesante para ellos así que esos son básicamente mis argumentos para decir de que de que esto debiera quedar en frutillar y de alguna manera también equilibramos la cancha porque las comunidades chicas siempre tienen problemas y esta es una oportunidad para frutillar Puerto Montt ya tiene algunas cosas importantes y las comunidades chicas están bastante equidistantes si miramos Purranque Puerto Octay Muermos todos están relativamente cerca y eso de alguna manera impulsaría también una buena movilización y que todo sirve para dos fines para el tema de la educación y finalmente para el tema turístico así que esa es la razón por la cual a mí me gustaría que esto quedara en frutillar hay razones de peso razones importantes que nos indican que frutillar es creemos nosotros la mejor sede para el centro de formación técnica estatal de la región de los lagos solo menciono dos aspectos uno es la historia de frutillar en materia técnica profesional frutillar tiene dos liceos con una enorme trayectoria de hecho la creación de la reserva Edmundo Winkler de la Universidad de Chile de la Facultad de Agronomía también nació en la lógica de formación de técnico profesional y por otro lado frutillar está además equidistante entre los dos polos urbanos más importantes de la región que son Osorno y Puerto Montt nosotros estamos en una ubicación privilegiada además del desarrollo urbano general que ha tenido la ciudad en los últimos años de la región de la región de la región Gracias.